Buenos días gente, aquí ando con la vigía, le traje una sorpresa, lo que me trajo este hijo de su chingaba, le traje una sorpresa a mi mam y no se lo quiere poner, dice que ella no se pone esas mamadas, usted cree, mire que bonito, enséñale el pants también, para que vea Ustedes creen mi gente, este pendejo me trajo un pants, el mall, ok, me trajo una suera extra large, pero apenas y me tapa la chichi, enséñale ¿Dónde crees este pendejo que me voy a poner yo esto, mire? Mamá, si cabes en eso Eh, no, si que po No le gustó a mi mamá, mire No, si me gustó, pero no para mí, esto es para una jovencita que no tenga panza, que esté pechugona, que no tenga panza Mamá, pero si, si cabes en este, mire, enséñalo Oh, si, si que po Creo que, que de, 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 de blusa De blusa Véndelo, Jaime, ¿alguien se interesa por este pants? No, a toda mi gente de YouTube, ya a lo mejor les voy a tener una sorpresa, ya viene ropa para invierno De ALB, no sé si les guste, pero, le traje, la neta, le traje esto a mi mamá, pero dice que no se lo puede poner ella, porque Ella tiene panza, mi mamá, enseñe un poquito la panza Enseñe un poquito la panza Pero Pura pinche cerveza, la verga ¿Pura qué? Pura cerveza, la verga Ustedes que opinan? Bueno, y aparte, pues, con su respectiva cachucha, ya Eh, traje, 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 traje un desmadre, ya mamá Tío, voy a sacar estas, acomoda esta mamá Díganme que opinan de esta, obvio con su respectiva cachucha ¿Qué opinan, mamá? ¿Te gusta o no te gusta para mí? Esto, me gusta, eso sí me gusta para mí ¿Quieres una de estas? En mi respectiva talla ¿Qué, qué 6 eres, mamá? Yo, XL ¿Y qué más traje esa, mamá? No, vos ¿Por qué no, por qué no perfume la que te regalé de cumpleaños yo? Ah, y traje la blanca ¿Y la gorra? ¿La gorra? Oh, espérate, espérate, mamá, es cingado La gorra ¿Cómo se quieren esta? En gris Ah, no, no traje esa blanca Sí, aquí sí Sí Pero tiene letras rojas Oh, qué bebé No, esa la traje para esta, mamá, mira Esta, enseña Ah, esta Esta sí está bonita, gente, miren Oh, my goodness Esta sí está nice Blanco con blanco ¿Ves, mamá? Sí Todo es muy bonito Ajá Pero, pues Mira La gente nomás te dice Miren Miren ¿Por qué no está bonito, mi gente? ¿Cuánta la gorra? ¿La tienes atrás? Es tu defecto Pues igual puede ser Es que las mujeres no pueden ponerse gorro Bueno, sí, ¿verdad? Las mujeres no se ponen el gorro ¿Cómo no? Ay, miren Estamos calando nuevas cosas, mi gente Nuevas cosas Para ustedes, los de YouTube Ah, vienen buenas sorpresas No, de ropa nueva Mercancía nueva Ah, espero que les guste Aquí la viejía Les digo que se pongan las pilas Que, si no Que se pongan mi ropa Pero no quieren Voy a sacar una Una camiseta que diga Me trae Me trae la ropa Para que Le digo que también Las gorditas Tenemos derecho ¿Verdad? Pero, hijo de su chingada madre Que nos la traiga a la medida Me trae una pinche zapeta Un condón ¿Cómo, verga? Me voy a ensartar eso yo Ya, mira Amá, ahí Lo Que me traiga algo así Y luego Este con la Oh, ya esto le puedo mandar poner, amá A este sí Mira Esa con esa Ah ¿A poco no? Y es que marihuana y moto Bueno, mi gente Estaremos al pendiente Les dejaré Tomás Todo esto Para que Se den una idea De lo que viene Para Noviembre Amén Adiós